Yo como yo, María Fernanda Cabal, ese tipo de regímenes cuando la sociedad ha llegado a un nivel de mera supervivencia, donde ya tenéis una generación perdida de niños con desnutrición crónica, donde ya no van a poder tener las capacidades de una persona normal a la hora de aprender o de trabajar, es una sociedad que se rindió y la sociedad se rinden, primero por el miedo y segundo por evidenciar la capacidad de brutalidad del régimen. Es una sociedad que prefirió huir más de 7 millones de venezolanos afuera y los que se quedan pues a duras penas sobreviven y algunos beneficiarios del régimen, pero siempre existen este tipo de sistemas. No creo que tengan la capacidad que tuvieron antes de ellos mismos generar un golpe de estado, porque el nivel de cooptación que hizo Chávez y prolongó Maduro sobre las fuerzas públicas y los generales, creo que es el ejército que más general es en el mundo. Prácticamente secuestró ese espíritu militar, el patriota ya no existe, existe la mentalidad mafiosa, la riqueza sin límites con un país desecho. Entonces, sólo queda a mi criterio, una intervención militar como se hizo en su momento contra Mirosevi, se recordará en Serbia, cuando le dejan neutralizadas todas sus bases militares, eso hoy con la tecnología militar de hoy lo hacen en minutos y dejarlo sin prácticamente nada y tiene que entrar después del ejército de varias naciones. El problema es que como América Latina termina siendo terriblemente cobarde, primero influenciada por el foro de Sao Paulo no encuentra uno una fuerza dentro de estos presidentes que acompañara por ejemplo una decisión de Trump en Estados Unidos y no se iba a meter un presidente de Estados Unidos solo cuando estaba pendiente de una reelección y su único aliado en ese momento hubiera sido una fuerza ideal, en el nivel de destrucción en la que se encuentra Venezuela, cerco o no cerco diplomático no les importa porque se convirtió en una cueva de piratas que viven del narcotráfico, de la explotación del arco minero, de la exportación de armas ilegales y de obligar a que sus ciudadanos migren, porque no es otra forma de desestabilizar los países vecinos, en haber una diáspora, una crisis humanitaria que sea el país vecino incapaz de soportar. Siempre hemos estado expuesto a eso, si no hay intervención militar es imposible, entonces para los comeflores, como les digo yo, los que dicen es mejor amar que odiar, digo pero por supuesto que es mejor amar que odiar, pero si a tu casa va a llegar un ladrón, pues vos no lo vas a esperar por una escoba, o va a llegar a violar a tu hija, ¿no es cierto? Si uno no tiene un ejército que lo proteja, pues seguramente no tendría resguardadas sus fronteras, es de sentido común. Desde el nivel al que ha llegado Maduro, necesita una respuesta similar y contundente de la comunidad internacional, no la ven. Van a seguir prolongando el sufrimiento del pueblo de Venezuela.